La cantante chilena Mon Laferte inauguró en el Centro Cultural Gabriela Mistral en el Centro de Santiago la exposición multidisciplinar Te Amo, una retrospectiva en la que repasa su aclamada carrera y da rienda suelta a su faceta como poeta y pintora, con una vertiente reivindicativa y una estética que recuerda al artista mexicana Frida Kahlo. La muestra forma parte de las actividades organizadas con motivo del 30 aniversario del Festival Teatro Amil, una de las actividades artísticas más importantes de Sudamérica y que este año dedicará gran parte de la programación a la conmemoración del 50 aniversario del golpe militar que en 1973 derrocó el gobierno democrático del entonces presidente Salvador Allende. La propia Laferte dio inicio esta semana a las conmemoraciones con la inauguración de un gran mural pintado junto al artista Mono González en una de las paredes del Estadio Nacional, lugar de tortura y represión de la dictadura. La exposición recorre la vida de la artista desde su tierna infancia y muestra objetos de cuando era niña, como un unicornio de juguete, sus primeros reconocimientos como una medalla por su bella voz en el colegio, la primera guitarra que utilizó y también dibujos y poemas que escribió durante su adolescencia. Igualmente muestra algunos de sus vestidos más icónicos, cuadros pintados por ella en óleo, dibujos a tinta, tres grandes monstruos de trapo y un bosque colorista colgado del techo en el que se deslizan como una lluvia de susurros, frases grabadas por la propia autora que envuelven al espectador en un entorno mágico. La muestra, que inaugura la nueva temporada del Centro Cultural Gabriela Mistral, estará disponible en Santiago a lo largo de enero y la intención es que después itinere primero por Chile y después por Latinoamérica y el resto del mundo.